Quiero expresar mi gratitud A ti, que me has dado todo Una oración no bastaría Ni el tiempo de toda una vida Es más que palabras Y es más que una canción Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre la pasión De amarte con mi vida entera Porque es más que palabras Y es más que una canción Quiero expresar mi gratitud A ti, que me has dado todo Una oración no bastaría Ni el tiempo de toda una vida Es más que palabras Y es más que una canción Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre la pasión De amarte con mi vida entera Porque es más que palabras Es más que una canción Quiero vivir Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre la pasión De amarte con mi vida entera Y amarte con mi vida entera Porque es más que palabras 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 Es más que una canción Espero que te guste See ya Gracias por ver el video